Tengo ganas de abrir punta a punta, que mi tinta está ligera Te borro, te aparto, recorto como tijera Pues que esperas, regaños, novatos No tengo tanto tiempo, pero vente pa' perder Reconocimiento atento, que llegamos más versátiles Con fuerza de reptiles y no somos grabadoras para arrepentirles Solo somos como dos ágiles para partirles La fuerza viene primero, me cuesta que es una pregunta Y no me da respuesta, no fue tan apuesta Mi lengua no para las lenguas Sigue firme, no quiero chavalas inservibles A ver si es cierto que muy verga, ¿cuánto? Nos toca chingas a tu perra, garras de madre Es la flota loca, puto, foto atento, que mi sueño represento Juego terminado, si te pones a mi lado Los que sean fuertes en el camino han quedado Yo bien relajado por tu barrio he caminado Me ha tocado y la vuelta se ha andado Ya se la saben como está para este lado Y si no la creen y te lo demostramos Acá pa' este lado también rolan los villanos La flota loca siempre representamos Y la bahía como siempre levantamos Nosotros venimos y venimos a quedarnos Siempre cotorreando con puros malandros Y de la ley a diario cuidando Aquí la misión de nuevo haciendo frente Contra el chuchajón y que te vuelan los dientes Para estos cales siempre sobran los valientes Y si no la crees pues no te les enfrente Pues en estas calles hay que ser sobresaliente Porque si no te agarran de juguete Eres una leva, aquí no vales nada Eres un pedazo de pura cagada Ponte en la frente, FL bien rayada Ponte en la frente, FL bien rayada Ponte en la frente, FL bien rayada Gracias por ver el video